El Cúcuta Deportivo regresó hoy a prácticas después de la derrota frente a Itagüí. En el análisis que hacen los jugadores del elenco fronterizo, la prioridad es mejorar en la zona defensiva. En lo que es el tema de la concentración, para quedar bien parado y tener un buen equilibrio en lo que es defensa-ataque. Pese a la primera caída en la liga, los futbolistas rojinegros pidieron tranquilidad, pues el camino es largo y el torneo apenas comienza. La tranquilidad, saber que no se puede comenzar de la mejor manera, pero no todo es negativo. Hubieron muchas cosas positivas y hay que tratar de empezar a trabajar sobre esas cosas positivas. A pesar que apenas va transcurrido un partido, el Cúcuta Deportivo sabe que no puede seguir cediendo puntos, pues el descenso acecha. Pero también tenemos que ser conscientes de que no hay margen de error, estamos en una pelea donde necesitamos sumar, y más aquí de local, lo más importante es sumar de tres puntos. El próximo domingo a las 5 y 30 de la tarde, el Onceno Motilón visitará a Deportes Quindío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!